Hola amigos de Fox Deportes y hoy nos encontramos con José Luis Sánchez, más conocido cariñosamente como el Chelis. Chelis, ¿cómo te encuentras? Bienvenido a Los Ángeles. Gracias, buenas tardes, muy bien, ansioso, excitado, ya quiero que empiece esto. ¿Qué le vas a ofrecer hoy a la gente en este partido? Que se van a divertir, desde que llegué el primer día lo único que les ofrezco es que el que venga al estadio o el que prenda una televisión con un partido de chivas, se va a divertir, vamos a dar un espectáculo y ojalá al final de este espectáculo los tres puntos los podamos ganar. ¿Cómo ves inglés? ¿Cómo va ese inglés? ¿Ha sido una barrera para entrenar a los jugadores? Es muy malo en mi cabeza. Cuando hablo, se rompió mi cabeza. Se rompió tu cabeza cuando hablas. ¿Qué frasecita le has enseñado a los jugadores americanos en español? Por respeto a tu público, no te la digo. Cuéntanos un poquito, Chelis, han sido muchas las nacionalidades que están aquí en el Chivas USA. ¿Más mexicanos? ¿Quisieras ver más mexicanos aquí en Chivas USA? Estoy muy contento con el plantel que se tiene. Era importante que hubiese mexicanos, que hubiese americanos, mexicanos. Y de tal manera se ha conformado con el 50% de estas nacionalidades o de estas procedencias. Y el otro 50% sudamericanos, anglos. Y al final de cuentas la pelota rueda igual para todas. Y todos estos que tengo yo quieren ganar. Todos están identificados con este estilo, con esta lucha que tenemos que hacer las próximas 34 semanas. La prueba de fuego allá en México con Puebla era llevarlos al Cerezo. A que compitieran allá en el Cerezo. Cuéntame cuál va a ser la prueba de fuego aquí. Y cuéntales un poquito a los televidentes sobre esa prueba de fuego que él hacía allá en México con los muchachos del Cerezo. Pero eran los jóvenes en Fuerzas Básicas. Tenía yo la creencia que el que jugaba ahí en un fútbol muy noble, que hacen los presos, muy, muy noble, muy noble. Yo creo que las raíces del fútbol están ahí con ellos. Porque verdaderamente se divierten, es una gran diversión jugar fútbol. Y entonces el que no se me rajaba por estar ahí, podía seguir ascendiendo de categoría. Acá no, aquí no vaya. Algo se me va a ocurrir y todos los días, créeme lo que es diferente. Y todos los días, algo nuevo hago para que no cae en la monotonía. En un trabajo que muy fácilmente cae en la monotonía. Escuché en una entrevista de tu hija María José, que eres un padre... Qué enterada estás. Caramba. Hay que hacer la tarea, o no hay que hacer la tarea para Fox Deportes. Escuché en una entrevista de su hija María José, que decía que era un padre muy gruñón, muy regañón. ¿Va a ser así con las Chivas USA aquí? Sí, es cierto que soy muy... soy desesperadito, soy visceral y necesito mucha perfección cuando el primero que vaya soy yo. Entonces, bueno, ya se te lo dice mi hija. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Sabemos que tienes que entrar. Te agradecemos el tiempo. Esperemos que podamos tener tus reacciones después del juego. Te deseamos la mejor de las suertes y, pues, para adelante aquí en Los Ángeles. Muchas gracias por venir y que se acuerde la gente, miércoles a las 4, Corinthians, Tijuana. Allá nos vemos. Corinthians, Tijuana. Muchísimas gracias, amigos de Fox Deportes.